En esta mañana de la radio vamos a tomar contacto ahora con la estación de policía comunal, está en línea el subcomisario Almirón. Subcomisario, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Subcomisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? Bueno, tenemos que en el día de ayer se tomó la denuncia del señor Juan Antonio, quien resultó ser propietario del comercio denominado Lula Modas, ubicado en Valcarce en 1046, quien entró ayer al personal hacia su comercio cuando contactó que ignorado le habían ingresado, previo a que le entraron a una puerta, ¿no? Y se trajeron del interior del mismo una computadora Nikebook y prendas varias de vestir del comercio. Bueno, así también la suma de 500 pesos en efectivo que había ahí en cambio del lugar. Los personales están hablando de presiones por el delito de robo, ¿no? También tenemos la denuncia del señor Mochigiani Pablo, bueno, quien prefiere que había dejado su vehículo en un Renault Fluence sobre la calle Valcarce en el 782. Y en la madrugada del día de ayer, bueno, le habrían ingresado al interior del mismo y le habían sustraído, tienen un efectivo que tenía, aproximadamente 1.200 pesos, del interior del rodado, tres camperas y documentación varia, ¿no? Como así también una chequera del Banco Provincia, de dicho a su nombre. Ya alrededor de las 15 horas, bueno, a raíz de un llamado telefónico donde daban cuenta que en la calle de Guido Spano, el 337, habría un conflicto familiar. A la persona, a la persona policial, bueno, logró la pensión de una pareja, sea un masculino y femenino, quienes se estaban abriendo mutuamente y ya se habían rotos vidrios y también un vehículo volvó a ir embora que estaba estacionado en el lugar, ¿no?, propiedad, aparentemente, del masculino. Estos atendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Dordor Caldentey, quienes van a ser indagados en el día de la fecha por el delito de daño y lesiones leves recíprocas. O sea que los mismos se habrían producido lesiones entre ellos, ¿no? Aparentemente uno con un arma blanca, la cual se incautó ni en el lugar. Y también tenemos una denuncia de la señora de la Torre Luciana, quien refiere que cuando iba caminando por la calle Guilde, al llegar a Rafael Hernández, siendo esto las 18.30 horas aproximadamente, es interceptado por dos masculinos en una motocicleta, quienes, mediante una amedrentación verbal, les traen un teléfono celular y una mochila donde te llevaba una tablet pronto y documentación propia, ni la misma, ¿no? Estas son las actuaciones que tenemos el día de ayer, Andrea. Bien. Bueno, otra vez, este tipo de hechos, estos arrebatos, en la vía pública que... En este caso no es un arrebato, Andrea. Esto directamente se pararon y la amedrentaron a la joven, ¿no? Si bien se podría tomar algún arrebato, pero no es tanto, sino que ya acá se pararon y usaron la amedrentación verbal, intimidándome a la femenina, ¿no? ¿Pudo aportar datos del vehículo en el que circulaban, de las características de las personas? No, es una motocicleta y aportó algunos datos del tema de los masculinos. Bien. Subcomisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por la información. No, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno.